3 de mayo de 1994. Jordi Puyol no responde cuando le preguntan por la corrupción en el PSOE. Ese mismo día su hijo Jordi Puyol Ferrusola abre junto a su mujer una cuenta en Suiza. Se identifica como empresario del mármol y añade a sus dos hijas pequeñas. Y no miente. Tres años antes una de sus empresas había conseguido un fenomenal contrato público. El objetivo, cubrir de mármol 100.000 metros cuadrados de la ampliación del aeropuerto del Prat para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. La piedra era de tan mala calidad que Aena tuvo que gastarse 600.000 euros en cambiarla menos de 10 años después. ¿Señor Puyol? Puyol Ferrusola y su entonces mujer, Mercé Gironés, cerraron su cuenta en el HSBC el 2 de febrero de 1995, menos de un año después de abrirla. Las autoridades suizas tienen también unas obligaciones en relación con el blanqueo. Y en este sentido tienen que adoptar una serie de cautelas, sobre todo cuando estas cuentas se están refiriendo a personajes relevantes en la política. Los grandes casos de corrupción aparecen en la lista Falcani. Ahí está Itelsa Development, sociedad panameña cuyo código de cliente es el mismo que el de Francisco Correa y el de Arturo González Panero, el albondiguilla, exalcalde de Boadilla del Monte, en Madrid. ¿Qué tal? Buenas días. ¿Perdón? Todos aparecen en la ficha de otro de los imputados en el caso Gürtel, el abogado Francisco Javier del Valle, Beatlesfield, relacionado con 19 sociedades que suman más de 20 millones de euros, y quien según un informe de Hacienda podría ser el gestor de los fondos ilícitos de algunos de los imputados. Hay que destacar que en Suiza las entidades financieras de alguna manera han colaborado y pueden colaborar en este tipo de actuaciones que desde luego, desde el punto de vista español, son ilícitas, claro. Y se han quedado cortos los 716.000 euros que se localizaron en enero de 2014 en la cuenta de Elena Villarrollo, la exmujer de la albondiguilla. Por los documentos de Falcani podemos elevar esa cantidad y relacionar a Elena Villarrollo con hasta 910.929 euros. Abrió ese perfil de una sociedad ubicada en Panamá el 29 de junio de 2005.